Al top 3, ¿quién se llevará a la plata, oro y bronzo? Top 10 de países con mayores índices de obesidad. El ranking se encuentra en constante cambio, porque los índices de obesidad siguen y siguen subiendo. En el número de días se encuentra Israel, con 26% de su población con obesidad. En el número de días se encuentra Israel, con 27%. En el número 8 está Chile, con 28%. En el número 6 se encuentra nada. En el lugar 6, Reino Unido. Y ya, me lo esperaba. Con 28%. Top número 5. Y cabe mencionar que los índices de obesidad siguen y siguen subiendo alrededor del mundo. Continuamos con el número 5, Australia, con el 29% de su población. Y en el número 4, Hungría, 30%. Al top 3, ¿quién se llevará a la plata, oro y bronzo? Es mencionar que la obesidad es una condición crónica por acumulación excesiva de grasa en el cuerpo, causando problemas de salud. Y los datos que se toman en los rankings están basados en el índice de masa corporal de la población de los países. Ahora sí, los ganadores de oro, plata y bronzo. Nueva Zelanda, con 30.7%, se lleva el tercer lugar, tomándose el bronce en esta categoría. Y la plata se la lleva México, con un 32.4%. Y algunos factores que contribuyen a esto es la dieta de los mexicanos, actividad física, factores económicos y factores culturales. En el número 1, el oro lo lleva Estados Unidos, con un 38.2% de su población con obesidad. Aunque sí, ya no lo imaginábamos. Y este ranking proporciona clara imagen de la situación de obesidad en países desarrollados, destacando la necesidad de una efectiva intervención de salud, lo que se convierte en un desafío muy grande.